En primer lugar, quiero agradeceros esta vez de verdad. Ya sé que os tenemos como jeringuilla de hospital y es verdad que ya tengo demasiados años como para intentar jugar al escondite con la ley electoral y, supuestamente, bueno, supuestamente no, por mandamiento de ley, a partir del día 4, incluido el 4, pues, lógicamente, no podemos hacer apariciones públicas que puedan revertirse en vender gestión. Pero, a vida cuenta, en el momento que nos ocupa de la sensibilidad que hay ahora mismo en la localidad, por otro lado, lógica, a vida cuenta del ciclo que llevamos de sequía, de en qué situación nos encontramos a corto y medio plazo sobre el abastecimiento de agua. Me reitero en lo último que os dije, hemos recuperado con las últimas lluvias, parece ser que anuncian otras pocas, el pantano de Fresnera en una capacidad de entorno al 50%, porque también por una orden ministerial de hace dos meses el pantano de Fresnera está soltando agua todos los días para mantener el cauce ecológico. Ya nos hemos dirigido a la Confederación Geográfica del Guadalquivir diciendo que, sin saltarse al Real Decreto, que tiene mandamiento de ley, que en el caso que no se ocupa, lo haga con la sensibilidad de que dentro de la horquilla que el Real Decreto dice de vertido se utilice la más baja. Pero quería hacer llegar a la población dos mensajes claros y contundentes. Como os dije, nosotros estamos poniéndonos en el peor escenario a medio plazo, entendiendo a medio plazo dentro de dos años. En dos años no vamos a tener problemas. Bueno, si revienta la presa, pues ya aquí se acabó la fiesta. Entonces, esto es lo primero. En dos años lloverá, pero también es verdad que por la experiencia empírica que llevamos de los últimos siete años, pues ya veremos cuánto llueve. El pantano de la cabezuela está caput, o sea, estamos en unos niveles mínimos. Y lo que quería trasladarle a la ciudadanía, y os agradezco hasta donde podáis dar la información, de que posiblemente la medida que en su día sonó tan restrictiva de que en Valdepeña se paga el agua de acuerdo al consumo dentro de unos tramos cuantificados, de acuerdo a la normativa de la Comunidad Económica Europea, de lo que deben garantizar las Administraciones Públicas por Ciudadanos, que nos ha dado un resultado estupendo. Estamos hablando del 2003, que es cuando empezamos a crear sensibilidad sobre este tema. Se tomaron medidas que en aquel momento no fueron entendibles, ¿no? Aquí se habla por qué no hay césped en Valdepeña. Pues no hay césped en Valdepeña porque el agua que tenemos no la podemos malgastar en césped. Y tomamos también la medida de los tramos, ¿no? Y aquello que fue muy polémico, porque si vamos de lo que estábamos hablando, Valdepeña es consumida en el 2003 con 26.000 habitantes. Este dato es importante. Consumía unos tres hectómetros cúbicos de agua al año, tres, tres y medio. Y en la actualidad, con 32.000 habitantes potenciales, porque ya sabéis que al censo hay que aumentarle un 10% por la ciudadanía que no está en paro nada. Valdepeña se está consumiendo 2,2 hectómetros cúbicos, dos, dos y medio. Que frente a los tres, tres y medio, se supone, no se supone, es que cada cuatro años acumulamos el suficiente agua para poder abastecer un año más. Dicho esto, si aquellas medidas no se hubieran adoptado en aquel momento, los dos años que tenemos de árnica de cara al futuro, pues posiblemente hoy estaríamos mal, por no decir sin agua. No obstante, nos estamos adelantando con todos los recursos que pudieran pasar a los años vista. Estamos aforando el pozo de Santa María, que es el pozo primitivo que trajo el agua Valdepeña desde a principios del siglo XX. Nos ha aforado bien. Es verdad que el dato bueno que tiene es que todo el agua que sacamos, que podríamos inyectarla en la red general. No sería un agua de boca, pero desde luego sí para el abastecimiento del consumo ordinario. Y queríamos seguir soltando, porque lo importante es la capacidad de tiempo en la que se recuperan los niveles freáticos cuando empezamos a sacar agua y se recupera muy bien. Bueno, pues esto es una buena noticia, ¿no? Estamos ahora haciendo la analítica. Muy posiblemente ese agua, porque ya lo sabemos de otros años, estará contaminada por los nitratos de la agricultura y, por lo tanto, no sería de boca. Entonces, por fijar bien los mensajes. No hay problema de abastecimiento de agua Valdepeñas a los años vista. En el peor de los seccionarios, si no, lloviera. Y vamos a poder disponer de los pozos que estamos aforando para saber los caudales. Y nos hemos dirigido también al Ministerio de Medio Ambiente, que estuvo la ministra, como sabéis, hace poco, para que se acelere, que es aquí en el plano que ahora os explicaré, a ver si podemos hacer que ya está muy cerquita, que la tubería de la cabecera del tajo llegara a la potabilizadora del pantano de la cabezuela. Esa sería la inversión más importante. Pero en el plano que os hemos dado, hasta donde gráficamente está muy bien, todo lo que está en color azul son lo que tenía Valdepeñas, todo lo que está en verde son todas las inversiones que hemos hecho. Ahora os las describiré brevemente. Y lo que está en rojo ya solamente queda para hacer de aquel libro blanco que hicimos de capacitación. Lo único que queda en estos últimos 20 años es la tubería de la cabecera del tajo. Quiero daros también a esta que quiero que pongáis en valor. Es obvio que Valdepeñas ha empezado a optimizar el consumo de agua de una manera notable, pero las inversiones que no se ven, porque esto sí que es enterrar dinero, pero prefiero enterrar dinero a que pasemos sed, es que la media que me corrija ahora Felipe, por favor, porque me ha pasado el dato esta mañana y lo creo haberlo memorizado bien. En el 2003, Valdepeñas, de esos tres hectómetros y medio de agua que consumía, perdía el 40% del agua, porque las canalizaciones grandes que venían del pantano de la fresneda, más la distribución en baja. Eran muchas tuberías de vidriocemento, como se llame esto y demás. Y entonces, ahora mismo, no urbanizamos una sola calle sin que no hagamos una renovación de redes, pero había una fuga del 40%. La media del país en el consumo es que se pierde el 30% del agua potable en todas las localidades. Y en las inversiones que hemos hecho, nosotros hemos bajado eso a un 20%. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay averías que dejan fluir el agua hasta que se puedan arreglar, sobre todo, toda el agua que se perdía de la tubería que nos traía del depósito general del Cerro de los Muertos al entronque con la ciudad, que reventó varias veces y por eso la duplicamos, y que la vamos a dejar de utilizar, porque esa tubería, de la que ahora os señalaré, es la que abastece desde el Cerro de los Muertos al depósito general del Cerro de San Blas, que a su vez abastece al parque empresarial de Entre Caminos, pues debido a que la tubería es vieja, los arrastres hacen que algunas empresas, como la de los pistachos, no la puedan utilizar a ser un producto alimenticio, porque tiene, luego nos lo dirá Felipe, no sé cómo se llama eso, un residuo cloro, no sé qué, y eso lo hemos subsanado, lo estamos subsanando y eso lo hemos comunicado a la empresa poniendo en marcha la nueva tubería. La otra, la iremos soltando agua, cada tanto, para que lógicamente la decantación de que estén secos, pues alguna vez hay que tirar de ella, pero haremos un uso de mantenimiento para poder tirar de ella. En definitiva, veréis en el cuadro general que desde que iniciamos el libro blanco de todo lo que necesitaba Valdepeñas, estamos del 2003 al 2023 y, por ejemplo, puede sorprender que en la segunda línea, renovación de tubería sea cometida, diga en ejecución. ¿Por qué dice en ejecución? Porque seguimos trabajando. Valdepeñas tiene 248 kilómetros de calles. Como ahora estamos duplicando el abastecimiento por los acerados, estaríamos hablando en torno a 400 kilómetros de tubería y eso no se hace en un año, en dos ni en veinte. Y, por lo tanto, es un trabajo en el que seguimos trabajando, pero que al día de hoy llevamos invertidos seis millones de euros en la renovación de redes en baja. Como tenéis ahí descrito todo el tema, no voy a extenderos más, pero lo que quiero trasladar, y estos son datos, es que con la sensibilidad de la empresa Qualia, con el compromiso de la Administración local de Valdepeñas y con la solidaridad de otras Administraciones, puntualmente las confederaciones geográficas y el Gobierno de la Nación, junto con la Junta de Comunidad de Castilla y La Mancha, en Valdepeñas se han invertido noventa y tres millones de euros en la mejor y el abastecimiento en los últimos años. Si tenéis el cuatro, aunque creo que es descriptivo, nosotros solamente nos abastecíamos del pantano de Fresnena y la buena azul, donde iba la potabilizadora de Fresnena y tenía una tubería que llegaba al depósito de los muertos y del depósito de los muertos llegaba al núcleo de la ciudad y en el núcleo de la ciudad mandábamos agua a Consolación. ¿Vale? Que por cierto aquí, así, y desde aquí teníamos el depósito de las aguas que nunca entró en carga porque se hizo para abastecer la organización del Peral. Una de las primeras acciones fue rehacer completamente este depósito y mandar agua por primera vez al Peral y de ahí teníamos que llegaba a la antigua depuradora que ahora lo hemos dejado como vaso de almacenamiento del agua que retornaría del campo de bol en día que se pusiera en marcha para hacer el campo de bol sostenible. Bueno, este es el único sistema que teníamos. En los últimos años lo que hemos hecho ha sido duplicar la tubería del pantano de Fresnena hasta Valdepeña, con lo cual las averías que se nos ocasionaban y las pérdidas, esta tubería entra, la nueva entra un poco en carga porque estamos usando la antigua pero que la mantenemos en carga para que se hiciera falta. Tuvimos hace seis o siete años cortes reiterados sobre el torre en verano del depósito de los muertos a Valdepeña, con lo cual duplicamos la tubería y al duplicar la tubería lo que hicimos fue incorporar dentro del parque empresarial entrecaminos un nuevo depósito para abastecer un único y exclusivamente al parque empresarial que permitiera que las inversiones que se instalaran tuvieran garantizado no solamente los sistemas que lo tienen de fibra óptica, etcétera y demás, sino además una alimentación nueva y autónoma para él. Y desde la antigua depuradora creamos la nueva tubrea que incorporamos el agua a la depuradora para haber funcionado. En el devenir de estos años se creó el pantano de la cabezuela, que estaba creado antes pero no tenía distribución, solamente el almacenamiento. Se creó, como sabéis, para los campos de Montiel y Calatrava. Una negligencia de esta administración hizo que nos quedáramos fuera de los derechos de agua y hubo que al diarla de Dios con la entonces presidenta Narbona para modificar el plan ideológico nacional y que la negligencia que había cometido esta administración se subsanara y que tuviéramos derecho a coger agua de los 43 hectómetros cúbicos que tiene el pantano de la cabezuela. Nosotros tenemos agua o podemos aprovechar agua hasta un 30% de esos 43 hectómetros cúbicos, lo cual casi triplica la capacidad de autonomía que teníamos con el pantano de Frendela. Desde ahí se manda a la potabilizadora, que se hizo, a un depósito regulador, a una nueva tubería que la llevamos a nuestra potabilizadora del barrio de Las Viejas, en la que, como veis, vamos a hacer una cubrición para mantener el agua en calidad y una nueva, dentro de los pertes, que ahora nos lo va a decir Felipe, y desde ahí mandamos al depósito de los muertos para la distribución general. Y dentro de la modificación que existe del plan ideológico nacional para tener derecho de uso del pantano de la cabezuela, la tubería de la cabecera del Tajo llegaba directamente al Cerro de los Muertos y desde ahí abasteciamos también a Santa Cruz, que por cierto, la abastecemos. El depósito de Santa Cruz en un 60% viene desde nosotros por el retorno. Y hubo una modificación lógica por otra parte, y es que en vez de reconducir un ramal que nos llevara al Cerro de los Muertos, sería que el ramal llegue al pantano de Santa Cruz, ¿cómo se llama? El Valle Hermoso. Y desde el Valle Hermoso trasmasar agua para la potabilizadora de la cabezuela. De tal manera que, ejecutado esto, Valdepeños a futuro tendrá garantizado al 100% el suministro de agua, porque el día que se seque la cabecera del Tajo ya todos estaríamos muertos. Bueno, os voy a pasar a Felipe Cordiga las nuevas inversiones que se han puesto en marcha, que es la digitalización del ciclo del agua, para que tengamos controladas todas las fugas que pudiera haber o haberías, y la cubierta del depósito del Valle de las Gijas, que está cubierta de una manera, como decimos en el pueblo Almecahuendiez, y desde Sanidad nos han hecho un requerimiento de que tenemos que cerrarlo y encontrar un material para poder tener cerrado esa potabilizadora. Buenos días. Como decía el alcalde, en cuanto a la cubierta del depósito, es un depósito que cuenta con unos 40 años de antigüedad, en la que entonces la normativa no exigía que ese depósito estuviera cubierto, y ahora sí que lo exigen. La Autoridad Extranitaria nos ha presentado un requerimiento y desde aquí, desde Acualia, hemos mandado al Ayuntamiento una propuesta para instalar una nueva cubierta. Y en cuanto al PERTE de la digitalización del ciclo del agua, aprovechando los fondos de resiliencia, Acualia ha lanzado un proyecto en el cual el Ayuntamiento de Valdepeñas se ha adherido. Y bueno, pues nosotros desde Acualia, como conocedores de las instalaciones, hemos analizado todas las necesidades y las oportunidades de mejora que tiene el sistema de infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua de Valdepeñas y para poner a Valdepeñas a la vanguardia en cuanto a la gestión integral del agua. Se pretende, con este proyecto, disponer de más información sobre los usos del agua en todo lo que es el ciclo, una información que permitirá un uso más eficiente del recurso y permitirá conseguir un equilibrio entre la demanda y los recursos hídricos disponibles. El proyecto tiene tres fases. Una primera fase de planificación, en la cual se elabora un plan director con las medidas que se van a implementar, una segunda fase de implementación, en la cual se consistirá en la adquisición e instalación de los equipos, sensores y demás, y una tercera fase en cuanto a lo que son las aplicaciones informáticas para configurar todos los equipos y configurar el sistema de alarma y demás. En Valdepeñas, en concreto, se propone la ejecución de en torno a 140 acciones relacionadas en todos los campos y todos los ámbitos del ciclo integral del agua, en la captación, potabilización, distribución, alcantarillado y depuración. Así como relevantes, se van a adquirir analizadores multiparamétricos de cloro, pH, turbidez, temperatura, que se instalarán a la salida de las setups, en la salida de los depósitos y en varios puntos de la red para tener monitorizado a tiempo real todo lo que está ocurriendo. Sensores y captadores de presión, que se van a disponer tanto en la red en baja como en la red en alta. Instalación de caudalímetros de alta precisión. Sensores de vibración y temperatura en equipos críticos, motores y bombas. Y todas estas señales de estos equipos se van a integrar en una serie de remotas que, a su vez, estarán configuradas de forma que, ante una anomalía, nos puedan avisar y se acorte el tiempo de reacción de nuestros equipos y nuestras brigadas de emergencia. Además de esto, también se van a dotar estas bombas con variadores de frecuencia que nos permitirán optimizar el funcionamiento de las mismas, ajustarlo a la demanda de la población y evitar arranques y paradas que suponen un estrés para los equipos y para las redes. En fin, hay muchas más medidas. Hay prelocalizadores de fugas que se distribuirán por toda la red para avisarnos que estarán en todo momento escuchando y en el momento que detecten una fuga nos avisarán. Se dotarán a las instalaciones, a las etapas de instalaciones de placas fotovoltaicas que permitirán reducir el consumo de energía y disminuir las emisiones de CO2. A nivel de acantariedad, a pesar de que no somos gestores aquí en el servicio, desde el Ayuntamiento nos han trasladado las necesidades y las mejoras que se pueden introducir en este campo, se van a dotar también a las infraestructuras municipales de analizadores multiparamétricos, medidores de caudal, detectores de nivel, sensores de rebose y tomamuestras. El objetivo del proyecto general radica en el desarrollo de un sistema de control integral telemático, digitalización del servicio. Todas las señales que captemos en los diferentes equipos se introducirán en una escala. Es un sistema que recogerá todas esas señales y que tendrá un software basado en inteligencia artificial, que lo que hará será tomar datos, hará cálculos y, en base a un histórico de incidencia, se adelantará a los posibles problemas que puedan surgir en un momento dado. Y, por mi parte, un poco más. Bueno, un tema que se me olvidó es que una de las primeras opciones que hicimos, que fue la ampliación de la portabilidad de la acantilera, lo que hicimos fue el sistema de ionización del agua, con lo cual le quitamos al agua, yo me acuerdo, y muchos de los que estáis aquí, el sabor a lejía o a cloro. El sistema de ionización sabéis que es matar las microbacterias vía láser, con lo cual no creas un reactivo que altere el agua y, por lo tanto, el agua en Valdepeñas llega como tiene que llegar, incolora, inolora e insípida. Y, como he dicho en otra ocasión, al margen de alguna pregunta que tengáis, trasladar todo esto a la ciudadanía es sensibilizarla, que yo creo que ya lo está suficiente, sobre todo desde que pusimos la tarifación por tramos, no hay mayor solidaridad que la que afecta a la cartera, pero la verdad es que, aunque suene a el eslogan que lo es, el agua en Valdepeñas es un milagro y no lo hace Dios. Una pregunta técnica, ¿habéis mencionado una posible conexión entre el pantano de la cabezuela y Vallemosa? Creo que hay una antigua, en la cabezuela estaba en una situación, lo decía antes el alcalde, muy complicada, y se había estudiado la posibilidad de hacer un, no sé qué llamar, trasraso, pasar agua de Vallemosa a la cabezuela para mantener… Sí, que me corrijan, que tenemos además aquí a un técnico de Acualia, aunque no esté en la mesa. Vamos a ver, en la política del agua en este país no está bien visto traspasar agua de pantano a pantano, como sabéis, pero a grandes males, grandes remedios, ¿no? La tubería que hay actual, desde luego, no serviría para traspasar el agua que Valdepeñas necesitaría coger del pantano de la cabezuela si el de Frenera se viniera abajo. Por lo tanto, la cabecera del Tajo, efectivamente, termina en la Solana, y desde la Solana hasta aquí está el proyecto de interconectar, pero más como vasos comunicantes que como trasvase de agua, ¿no? Pero la tubería que hay es muy pequeña y no obstrecería dentro de la inversión de la cabecera del Tajo, habría que hacer una tubería nueva de interconexión. Para solventar esa situación, ese descenso tan importante en la cabezuela, ¿se va a hacer ese paso? Pues pasa una cosa. Nosotros, no es que no te lo quiera contestar, es que francamente no lo sé, pero hago la consulta, ¿no? Nosotros no tenemos un problema, tenemos una causística. La fresnera depende del Guadalquivir, la cabezuela depende del Guadiana. Y dentro de la política del Guadiana, el pantano de la cabezuela está para abastecer a los campos de Montiel y Calatrava, un tercio, un tercio para Valdepeens, un tercio para la agricultura. Ahora, actualmente no sé cómo se está solventando en los campos de Montiel, pero es cierto que no hay agua en el pantano ni en la cabezuela. Yo lo pregunto, si quieres a la confesión, que de todas maneras, conociendo al presidente Samuel, que tiene una sensibilidad particular, si le haces una llamada, te lo va a contestar. Eso es, te contesto, te lo claro, fuera de esto. Sí, la teoría que hay es una teoría bidireccional, pero es una teoría de emergencia. Sí. Una teoría de emergencia no es para traparse de agua, sino para solucionar demandas puntuales de emergencia, como sucedió en la Solana hace unos años, y aquí podría utilizarse al revés. La teoría es bidireccional. Pero no soluciona, o sea, no sustituye a las bases. Para que haya una emergencia, puede utilizarla con otros sentidos. Yo he preguntado si se iba a utilizar ahora, porque tenía entendido que los niveles de pantano de la cárcel eran tan bajos, que hacía falta... Vallehermoso depende también de la Guariana. Sí, pero ahora no está previsto, porque ahora no está previsto. No es algo. No, tenemos tres meses. Pasa una cosa. Dentro de la industrialización que tienen los PERTER, curiosamente, eso que revierte en una política municipal de distribución de agua no lo podía solicitar el ayuntamiento. Lo tenían que solicitar las empresas que prestaran el servicio a ayuntamientos y tenían que ser multidisciplinar, no solo para uno. Nosotros formamos parte de un paquete que han presentado de... Sí, el PERTER se ha presentado, incluye 100 de los ayuntamientos, acepta 100 de los ayuntamientos, y son 300 millones de euros ese proyecto. Dentro de ellos es 50. Las bases reguladoras del PERTER salieron con esa finalidad, es decir, unificar ayuntamientos para que haya un rendimiento. De todas maneras, yo creo que eso hemos comprado un décimo premiado, porque estamos afectando no a una localidad, sino a 100 y pico. Y, lógicamente, el hecho de que no saliera positivo no es que no nos saldría a nosotros, es que dejarían a 100 pueblos colgados. O sea que, además, en fin, no nos podemos adelantar acontecimientos. Pero, bueno, se presentó, ahora hay tres meses para una subsanación. Bueno, es el pliego de las Administraciones públicas, tres meses para que cuando la Administración lo vea si falta algo se subsone. Y luego, después, la evaluación y resolución.